O que lo puede tomar, es con Varela, ahora sí con Advíncula, Advíncula, amagando, la hizo bien el peruano, atención, allí Advíncula coloca centro, ¡oh! señoras y señores, se lo pierde Bucas Juniors Se la dieron a Advíncula que escondió la pelota por toda la categoría Merentiel, ¿no? Merentiel, sí, sí, Merentiel Y el palo, y el palo salva, ¿eh? Muy bien armada, esto está ensayado, preparado, amagaron a tirar de una de primera al área, pero no Un palo por lado, ¿eh? Ramírez, palo y el arquero, y acá Y Lucho Advíncula vuelve la titular, así es, casi medio mes después, Lucho Advíncula jugó el día de hoy como titular en el partido frente a Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores Así es, Lucho Advíncula estuvo en este empate a cero, en donde la verdad hubo un par de ocasiones, pero en general fue un partido cerrado, donde Nacional de Uruguay apostó por las pelotas largas Tuvo un par de ocasiones, también tuvo un palo, que estuvo a nada de ser el primer y único tanto del partido Y bueno, también Lucho Advíncula tuvo una ocasión, tuvo un centro donde casi llega a conectar con el arco uruguayo Lamentablemente la pelota se termina yendo fuera Y con esto, ahora Boca Juniors va a tener que buscar la victoria y también la clasificación en el partido de vuelta en la bombonera El partido de vuelta será este 9 de agosto, así es, la próxima semana será el partido de vuelta en la bombonera Como mencionamos, Lucho Advíncula jugó hasta el minuto 78 en un partido regular La verdad, recordemos de que Lucho viene de una lesión, no está al 100% de sus capacidades Le costó bastante, de hecho en su línea, tiene que recuperar poco a poco el nivel por el tema de su lesión La verdad, tuvo un partido un poco complicado Tuvo un par de ocasiones, como acabamos de mencionar, de ese centro que fue una de las acciones más peligrosas que tuvo el conjunto Ceneice en este partido Pero más allá de eso, como mencionamos, Lucho todavía le falta afinar algunas cosas Pero volvemos a mencionar, viene de una lesión, así que hay que darle un poco de tiempo para que agarre ritmo Y vuelva a hacer ese Lucho peligroso que ya habíamos visto en la fase de grupos Tu de calificación le pones a este partido de Advíncula Te leemos en comentarios Esto es Soy hincha de Perú Vamos más tarde con los partidos de los demás peruanos que están jugando en este momento Así que, si quieres toda la información, suscríbete a este canal ¡Suscríbete al canal!